¡Vamos a continuar con esta jornada número 11 de la Liga Cable Onda! Este duelo abría también la jornada, era otra reinauguración. ¡El derbi! El derbi de la provincia de Panamá Oeste, no de la Chorrera. Este es el país de los derbys, el país de los clásicos. Aquí está el equipo de Lopoldo Lí, el Santa Gema que está subiendo como la espuma y está en la conversación. Aunque no está en zona de clasificación, está ahí pisando área. Vamos a ver este partido, señor Percival Pigo. Santa Gema, ¿no le quedó grande el Muquita, no? No, porque tiene jugadores que han estado en otros equipos. Creo que más importante es lo que Santa Gema... Son tres triunfos seguidos los que lleva Lopoldo Lí con su chico. Y no tuvo un buen arranque, pero tenía una ventaja. A Lopoldo Lí le anotan pocos goles. Él no hace mucho, pero le anotan pocos goles. Y es uno de los equipos menos goleados. Aquí vemos cuando San Francisco... Pega en el palo, ¿no? Sí, pega en el palo. Pega en el palo. Luego las expulsiones del equipo de San Francisco. No la está pasando bien Mayestón. No la está pasando nada bien Mayestón con ese Ferrari que tiene. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer San Francisco. Pero Santa Gema, hay que decirlo, es un equipo muy incómodo. No, esto... Esto era para roja, exacto. Y la opción de más partidos. Esto fue... Para Ramos. Ah, Codo también, arriba. Totalmente. ¿Tú estás seguro, Pérsio, de aquí a un Ferrari? No, no, este no es un Ferrari. Para mí tiene... No es un Ferrari. Tiene piezas de Ferrari. No, que no funciona como un Ferrari. No, 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 porque arriba San Francisco está débil. Arriba ellos no tienen muchas puertas. Es una de las plantillas más caras del campeonato, Pérsio. Pero fichar jugores caros no siempre significa fichar bien. Pero tienes en la banca, por ejemplo, Webby no está ahogando. Webby no juega. Vamos a escuchar reacciones. Ganó el equipo de Santa Gema con gol de Bernardo Palma al minuto 10. Nos costó mucho en la primera fase. Llegábamos, pero no anotábamos. Y hoy en día se han mejorado las cosas en la parte ofensiva. Y estamos metiendo goles que son fundamentales para ganar un partido. Y, bueno, no me voy como yo quería, jugar un poquito mejor en el trato del balón. Pero, bueno, de esta clase de partidos se juegan así. Muy bonito, ¿no? Era la reapertura del estadio. Creo que hoy Santa Gema está demostrando que estamos para competir en el torneo. Hoy demostramos que no vinimos a participar, sino a competir. Ante uno de los grandes, que es el San Francisco, hoy dimos un buen golpe a la liga. Estamos mejorando. Nos venimos de tres fechas seguidas ganando. Y eso es bueno para el equipo. Bueno, latimosamente es así. Creo que son situaciones de juego que pasan. Desconcentraciones que pasan. Creo que se intentan. Cada semana se viene, se busca un equilibrio en el medio. Vamos ahora con este compromiso. Jugaba el líder e invicto hasta este compromiso, hasta este partido, Tauro y Chorrillo. Chorrillo con un nuevo técnico, Oscar Upegui. Upegui. No le fue bien en Colombia, en el Petroleras, en el Petroleras y un desempeado. Acá lo contratan aquí. Con el Chorrillo, ¿no? Amarillo y Amarillo, creo que la alianza también juega. Y negro, sí, dirigió a Barahona. Traje de la pinta costera, de sabores del Chorrillo. Muy pocos fanáticos. Muy pocas fanaticadas para un partido... Se pintaba interesante. Sí, sí, exacto. MM Engineering Inn, innovando diseño eléctrico y electricidad. MM Engineering Inn, orgulloso patrocinador del Chorrillo Football Club y sus categorías menores. Un abrazo para Luis Monterrey. Chorrillo que ganó, Santos Canos estuvo allá en la cancha y pierde el invicto el Tauro. Sí, sí, y la verdad es que nada le salió en lo futbolístico al equipo del Tauro. Cero claridad en ataque. Cuando este muchacho a mí me sorprendió sobremanera, Andrés Peñalba. Qué muchacho tan atrevido. Tenía a Yamar Rodríguez sentado. Este jugador, la verdad, hizo una gran diagonal. Habíamos cómo se metía en el área. Gambeteaba y logró el penal para su equipo. Sí, Araya se comió la pinta. Amagó que iba para adentro con pierna derecha. Le hizo la bicicleta, Araya no pudo detenerse. Lo metió primero al área. Lo encaró. Yo conmigo con lo que dice Santos. Muchachos muy atrevidos para jugar para adentro. Y eso es lo que se necesita saber. Diferenciar luego esta que se pierde. Que se pierde. Porque digo se pierde. Pues si él le pega bien de borde interno. Esa pelota tendría que haber ido al fondo de la malla. Ocamafarlan a por. Ocamafarlan figura. Y cuando un portero es figura ya saben por qué. Fue el responsable de que el Tauro perdiera 1-0 nada más. Sí. Y eso. Sí, no hubo conexión arriba. Tauro yo creo que el partido más flojito fue este. Sí. El primer tiempo de Tauro fue pésimo. Pésimo. A Edwin no le llegaba una pelota con claridad. Nada, cero. Es más, a Edwin Aguilar lo veíamos por la banda ya tirando centro. Sí, tiró un centro ahí muy bueno que llegó Sierra. Que Carlos Sierra cabeceó y por poco goleaba. Pero no se encontraron ni Sierra, ni Manuel Vargas, ni Miguelito Castillo. Con Edwin Aguilar. Corpas intentó en el primer tiempo por la banda pero tampoco. Mira el centro. Este centro lo mete Edwin Aguilar. Sí, él es una vez que llegó, claro. Y llegaba, pero ¿qué le vi a este Chorrillo? Un orden interventiva. Sí, la parte más fuerte fue esa. Yo creo que del medio para atrás y no estaba Pepe... Pepe... Ávila. No, Ávila es Canelo Valle. ¿Ah, sí? Sí. Ávila tú. Chorrillo tiene 17 puntos con esta victoria. Es quinto. Santa Gema que ganó su duelo con el San Francisco. Lleva 15 puntos y es sexto. También el duelo de los Santos, ¿no? Santa Gema, San Francisco. Y ahora el Chorrillo contra el Tauro. Acá ya al minuto 90 la Nulan pegó la sierra. Ahora, yo estaba viendo la jugada. A mí no me pareció. Lo que pasa es que primero tengo que saber qué fue lo que pitaron. Complicado, difícil. Un partido arduamente disputado. Un gran rival. Por algo está donde está. Y creo que hoy, sí, tratamos de hacer las cosas bien. Muchachos tuvieron mucha actitud, mucha entrega. Nos faltan, nos faltan muchas cosas que vamos a ir trabajando. Pero se necesita sumar y que el grupo vaya cogiendo mucha más confianza. Es totalmente relativo dentro del fútbol. Pero hay cosas que corregir. Ahí una semana lo corregimos. Los muchachos al final con un poquito de desorden, obviamente. Pero pudimos sostener un poquito más y llegar a la idea de que nosotros estábamos buscando. Pero bueno, no nos alcanzó el tiempo y no sacamos un buen resultado de visitante. Obviamente a trabajar para la próxima semana que nos toca ya con plaza. Y ahí regalamos 45 minutos. Chorrillo tuvo unas ocasiones en el primer tiempo muy, muy claras. Obviamente nosotros no nos encontramos dentro del partido. Pero eso es relativo. Eso pasa en un partido. Pero tenemos que seguir y tenemos que retomar lo que veníamos haciendo y seguir adelante. Imágenes de la afición albinegra que estaba saliendo del Estadio Maracaná. Ahí estaba el señor Santos Cano y Percival Pígot. Paralelo a este partido se jugaba el de Plaza Amador con Sporting San Miguelito en el Javier Cruz. Ahí estaba Javier. Pero esto lo vamos a analizar más adelante. Voy a ir a la pausa para tocar luego estos partidos al completo. Porque falta el de Plaza Amador y también el del Árabe Unido de Colón, Plaza Amador. Que está ganando, que está fuerte. Cierra con K-Champions en casa. A mitad de semana. A mitad de semana. Tiene que despedirse triunfal en el Maracaná ante Tigres. Vamos a hacer la pausa y continuamos con más de El Marcador. Pronto regresamos con más de El Marcador. Gracias a... Por esto, somos Balboistas. Balboa, auténtica desde 1910.